¿Cómo es posible que el autor y el que construyó el tabernáculo más grande de la historia alguien que vio el cielo y vio los instrumentos del cielo y los reprodujo en la tierra porque el tabernáculo de David estaba en una unción profética constante la teología tradicional le va a decir que el libro de los Salmos es un libro poético pero Dios nunca levantó poetas, lo que levantó fueron profetas así que tenemos que tener eso muy claro el libro de los Salmos es un libro profético que fue escrito en una tremenda unción profética de adoración y ellos se conectaron con el cielo y luego el Señor comenzó a desatar estas canciones y estas palabras y la presencia de Dios estaba continuamente allí ahora en medio de toda esta gloria David dice sé con mi alma de la cárcel para que yo te pueda alabar David David el rey David no podía alabar a Dios unas partes de su alma estaba cautiva y él no podía alabar ¿alguna vez usted se ha sentido así? como que usted quiere adorar pero no puede despegar el diablo está para cautivar nuestra alma ahora vamos a ver en el Salmos 35 versículo 7 porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo sin causa cavaron hoyo para mi alma así que vemos aquí que él entendió que el diablo estaba atrás de todas estas trampas hoyos espirituales porque dice ellos han cavado estos hoyos en contra de mí liberta mi alma de estos hoyos así que él entendió cómo era que el diablo trabajaba en esto y muchas veces una persona puede nada más caer en un hoyo, en una trampa y no quiere decir que usted estaba pensando en todos estos pensamientos malos y la gente religiosa va a decir no, pero es que él abrió una puerta eso es lo que le está sucediendo y son como los amigos de Job porque no lo entienden oye, hay personas que abren puertas y están pagando las consecuencias pero hay gente inocente que puede ser atrapada entonces cuando David dice liberta mi alma de este hoyo ellos han preparado estos hoyos en contra de mí vengan conmigo al Salmo 88 y el versículo 6 y estos son los hijos de Coré ellos son ministros en el tabernáculo y están cantando me has puesto en el hoyo profundo en tinieblas en lugares profundos sobre mí reposa tu ira versículo 8 me has alejado de mis conocidos me has puesto por abominación a ellos encerrado estoy y no puedo salir mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción estoy encerrado y no puedo salir algunas personas que han tenido grandes traumas en sus vidas que han sufrido una pérdida muy grande probablemente alguien muy cercano murió o alguien muy cercano a ti te traicionó aún en tu propia iglesia vinieron en contra de ti te destruyeron y eso te causó una herida muy profunda y luego tú quieres hacer cosas para el Señor pero hay algo que es como un ancla algo que no está allí algo que tú no puedes resolver y no puedes entrar en la plenitud de Cristo especialmente si has tenido este tipo de heridas tú vas a tener mucho temor de venir en contra del enemigo y hay libros escritos aquí en América en los que te dicen si es que vienes en contra del diablo vas a tener un pocotón de pérdidas y aquí en la plenitud de Cristo vamos a tener un pocotón de pérdidas vamos a tener un pocotón de pérdidas vamos a tener un pocotón de pérdidas Gracias.